Matemor y amo la diversión, soy Matemor y amo la diversión 1 a 1, LOM contra Matemor El primero que gane 3 peleas, sea el vencedor ¿Está preparado LOM? Dale, vamos 3, 2, 1, que comience Tengo la mitad de la vida, así que vamos Yo tengo... Menos ¡Uff! 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 ¡Toma! ¡Qué lag! ¡Qué lag! La excusa, la pija ¡Uff! ¿Cómo te pijas? ¡Me muero de un maife! ¡Eso es inmortal! ¡Uy! ¡Qué mentira! ¡Y no sé cuánta ya tenés! ¡Uy! ¡Dios! ¡Uff! 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 ¡No, amigo, corazón! ¡Dios! ¡Uff! 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 No lo puedo creer, me tengo que poner a botas, espada, ahí está vos, listo para round 2, 3. Ah, ahí querías poner los esqueletos. Sí, listo para round 3. Acá que tengo que poner el cofre con la comida. Si yo gano, seguimos. Ahí está, listo. Ah, me pongo el escudo. Ah, tengo el escudo de más. ¿Dónde está el escudo? Dame, dame, dame. Si no el escudo iba a pillar. Mételo. Pongo. Uy, ya está, mi ronda. No puedo llegar hasta allá. No puedo llegar hasta allá. No. 3, accedió. No puedo llegar hasta allá.